¿Qué tal, rojillos? Aquí estamos, un poco convalescientes un poquito de las gripes o de los virus respiratorios, o en la puta. Me levanto cabeza a la edad, la edad que es que no pasa factura, o sea, no pasa factura, pasa factura. Bueno, aquí estamos, un día más de liga, eh, viernes, noche, no sé, hay gente que le gusta mucho ese horario. A mí, a ver, no me pase más si ganamos, eh, porque viernes, nueve de la noche, luego tienes otro fin de semana para disfrutar de que has ganado. Bueno, si pierdes, se te hace un poquito bola, eh, o si no ganas, y últimamente, pues ganamos menos de lo que deberíamos, seguramente, ¿no? Esta semana, ¿qué nos toca? Rayo Vallecano, eh, vuelve Aridane, seguramente no juega de titular, pero vuelve Aridane, eh, unos, lo añoramos, lo echamos de menos, eh, un poquito, sus pelos al viento, se echan un poco en falta. Seguramente no, no solo tiene que ver que no esté Aridane, que no meta tantos goles, pero bueno, supongo que algo ayudará también, quizás, ¿no? Bueno, que me lío, como siempre. Vamos a empezar esta maravillosa previa del Osasuna Rayo Vallecano. Dentro vídeo. Bueno, pues toca hablar de alineaciones, ¿no? Sabiendo que viene el Rayo Vallecano, dos equipos que, pues que no están en un buen momento. Tanto Osasuna como el Rayo Vallecano llevan seis jornadas sin ganar. No ganamos ninguno de los dos hace seis partidos, es verdad que hemos empatado bastantes empates. Entonces, el Rayo es un equipo que en general concede poco, y que tampoco va a ser un partido fácil, ni mucho menos, ¿no? Osasuna, creo que hace mucho tiempo que no pierde con el Rayo en casa, un montón de años, 12 o 14, leí el otro día, no lo recuerdo bien el dato, porque la gripe me tiene un poco atontado. Pero va a ser un partido complicado, ¿eh? Así que, vamos a ver, vamos a ver un poco. Venga, vamos a empezar con la alineación. Más o menos la defensa, yo creo que la tengo clara. Yo creo que va a ser Sergio Herrera, que está en un buen momento además, que está parando, está contribuyendo con paradas a sumar puntos. Lateral derecho, creo que se ha sentado Areso, más allá de que Peña, yo creo que ya está en la convocatoria. Centro de campo, o sea, el centro de la defensa vuelve Catena. Unai García, la verdad que no estuvo muy fino, y creo que dentro de lo que cabe, Catena está más seguro, y eso que aún tiene mucho margen de mejora. Catena, David García, Juan Cruz. Mojica ya sabemos que tiene para unos meses, así que ese cuarteto defensivo creo que va a ser la defensa titular, salvo error, omisión, sanciones u otro tipo de circunstancias, yo creo que titular para todo el año. Centro del campo, ahí creo que van a empezar los primeros cambios. Yagoba dijo que iba a haber cambios, que no sabía si uno, dos, tres, yo creo que va a haber cambios. Catena va a ser el primero, y el segundo va a ser Iker Muñoz. Creo que va a descansar Lucas Torro, creo que no va a jugar Lucas Torro, que no está en un buen momento de forma. Aunque me cuesta verlo sentado en el banquillo con Yagoba, porque no suele ocurrir demasiado, si Lucas Torro está en condiciones, normalmente suele ser titular, pero el hombre no está bien físicamente. Quiere decir, está acostando, está lento, no está bien en salida de balón, ya no está en definitivo en el corte, no está tan bien colocado, no sé, algo le pasa, no sé si es una cuestión física, que no está en forma, o no sé, algo... Y es una baja que, para eso no es muy importante, porque Lucas Torro es el pulpo, el que está todo el rato, el que le da equilibrio, el que hace que no nos marcaran tantos goles, y que este año no esté bien, pues se nota que cada día nos meten goles, ¿no? Centro del campo, que creo que va a estar acompañado, seguramente por Muñoz Gómez, creo, jugará Muñoz Gómez ahí. Por delante, Aymar, aunque yo creo que debería ser un intento de jugar con dos delanteros, pero ya casi lo doy por perdido. Entonces, creo que va a jugar Aymar, un poquito por delante, como siempre, Moy haciendo un poco ahí de eje, y Iker Muñoz. En la derecha creo que jugará Chimi Ávila, en la izquierda creo que jugará Rubén García, y arriba ante Bolimero. Entiendo que más o menos debe ir por ahí la alineación. La única duda que quizá pueda saltar es si juega o no juega Torro, Iker Muñoz, Torro, Moncayola, ahí quizá un poco, y luego si Chimi, Rubén García, dejan su puesto a Rubén Peña, es la única duda que quizá pueda haber el resto. Me extrañaría ver a Arnaiz, o me extrañaría ver a otro tipo de futbolistas. Nuestra Barja, nuestra Mojica, no tienen muchas opciones tampoco ahí arriba, ¿no? Así que en principio, esta es la alineación de Cruel de Tico-Sasuna para el partido del rayo. Repito. Sergio Herrera, Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Iker Muñoz, Moy Gómez, Aymar Oroz, por la derecha Chimi Ávila, por la izquierda Rubén García, y arriba ante Budimil. Por favor, Yagoba, no cambies, no pongas Chimi a la izquierda y Rubén a la derecha, porque se me lían. Luego no están cómodos. El otro día, la segunda parte, creo que ya te diste cuenta que la posición natural de ambos es donde se encuentran más cómodos. Chimi, yo creo que tiene que ser delantero, no debería jugar ahí, pero entiendo que tienes que jugar a Aymar, porque es un jugador que apuestas a que sea diferencial, y que es verdad que es un jugador que cuando está pasan cosas, pero que no acaba de dar ese paso definitivo, ni en asistencia, ni en goles. Yo creo que en números es un poco intrascendente, más allá de que luego sí que es verdad que las jugadas mejoren y que sea un futbolito importante, pero en esa posición necesitamos o que asista más, o que marque más, porque si no estamos muy cojos en desarrollo ofensivo, ¿no? Tiene un poco espeso el jarabio, no sé, no estoy tomando muchas cosas, ¿no? Bueno, eso por un lado. En el otro lado, ¿qué tenemos? Al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, pues ya he dicho que llegamos en seis jornadas sin ganar, y con un equipo que es, pues yo diría que prácticamente en mi modelo de pasado, ¿no? Seguramente cambiamos los centrales, Catena ahora está en Osasuna, y cambia el lateral izquierdo, que está Pachaspino, que estaba antes en el Cádiz, y el resto prácticamente es lo mismo, ¿no? Ariane creo que no jugará, creo que jugará este chico Mumi, Mumi con Leyen, Leyen que nos metió hace unos años unos goles de falta. Luego seguramente juegue Bayou, pues Patecís, y a mí, pues la segunda de las dos bandas son los que me dan más miedo, ¿no? Álvaro García y Isi Palazón, entiendo que en punta jugará Raúl de Tomás, y un equipo bastante reconocible, difícil, al que es difícil marcarle gol, y que te va a plantear una seria batalla, ¿no? No sé muy bien hasta qué punto el Rayo, sabemos que Osasuna va a intentar, yo creo que jugando en casa, intentará salir bastante en tromba, e intentará llegar, digamos, lo antes posible al ataque. No creo que salgamos a especular como hemos hecho en otros partidos. Pues eso, que partido complicado, partido complicado, hay que mojarse, yo el otro día en la tertulia le dije un 2-1, que es un partido que Osasuna necesita ganar, necesitamos recuperar sensaciones, hemos ganado solo un partido en casa. Es poco, es poco, es poco. Es verdad que estamos a una distancia de los de abajo, más o menos considerable, pero claro, esta semana juegan entre ellos, alguno va a sumar, bueno, no sabe que empaten. Entonces, yo creo que Osasuna necesita, necesita irse, yo qué sé, al final de la primera vuelta, 21 puntos, para hacer esa media, 21-42, teniendo en cuenta que la primera ha sido mala, y que Osasuna suele hacer mejores segundas vueltas que primeras, normalmente. Yo creo que sería muy importante sumar estos puntos, por lo menos el partido del Rayo, el partido de la Almería que nos quedan en casa, esos 6 puntos, si podemos sacar algo en Mallorca sería fantástico, pero acabar con 21-22-23 puntos, de estos 9 puntos, si podemos sacar 6, cuando menos, para acabar la primera vuelta en 22, pues bueno, no sería una primera vuelta magnífica, pero creo que con eso, más o menos, te daría para estar en una situación un poco desahogada, e intentar mejorar. Ya empiezan a aparecer rumores de que si este jugador, tal cual, la semana que viene hablaremos un poco y así hay posibilidades de llegadas, posibilidades de salidas, empiezan los rumores navideños, con el turrón, y los virus, también, llegan los virus, yo qué sé, vamos a ver si conseguimos cerrar este fin de semana con una victoria y a partir de ahí intentamos ver las cosas de otra manera, ayer estuve viendo cualbrujas y, joder, mira como envidia, es de recordar, pero bueno, la nostalgia nunca fue buena, pero me he perdido una cantidad de viajes por Europa que me jode muchísimo, llevo sin viajar, pues yo qué sé, yo creo que desde el partido de brujas no he ido a ningún otro, así que iba a ir a Mallorca, pero también la han puesto ahí entre semana en un horario de mierda y tampoco puedo ir. Vamos a ver si con el año nuevo llegan ilusiones nuevas, me pongo a traer las pilas y empiezo a viajar un poco más que este año estoy bastante dejado. Tengo que conseguir, que no lo conseguí la otra vez, el hacer el full total, el ir a todos los partidos Asuna, tanto en casa como fuera, eso lo tengo pendiente y en algún momento habrá que hacerlo. Primero necesito el bolsillo, que el bolsillo lo aguante, que no es fácil y luego que alguien me lo permita a nivel familiar, que también a veces no es fácil que alguien se banque tantos partidos, o que te dé permiso para ir a tantos sitios. Ahora es que bueno, eso está pendiente, prometo intentarlo, no sé si es la temporada que viene o la siguiente, pero en algún momento lo intentaremos y de momento pues nada, nos vamos a ver si conseguimos ganar el rayo y pedir deseos de año nuevo, que yo estoy en modo navideño, con los años me estoy haciendo más navideño, estoy matando al Grinch que hay dentro de mí y me estoy volviendo más hogareño y navideño. Así que nada, venga, vamos a por el rayo, que me enrollo. Como siempre, a Osasuna, a Osasuna, viviendo en rojo y si estoy un poquito más sano, prometo que el vídeo saldrá mejor. A Osasuna, nos vamos, adiós, a por el rayo.